Una cancha muy complicada, con un rival digno, yo creo que puso todo y no exigió demasiado. Gracias a Dios pudimos sacar un resultado que nos lleva nuevamente a la punta. Bien, se te había tornado difícil en los primeros minutos por ahí el partido, después de a poquito fueron agarrando la pelota y así de esa forma fueron dando la vuelta. Sí, nosotros sabemos que acá cuando vos te distraés, pagás caro, ¿no? En el inicio nomás del arranque, nos hicieron un gol por no estar concentrado y yo creo que bueno, lo bueno del equipo que se subrepuso dos veces y eso es muy importante para nosotros porque realmente hoy en día levantar un gol y después nuevamente como lo hicimos, no es de todos los días, ¿no? Bueno, ahora hay que tratar de seguir sumando. El Menian debería yendo mal de visita y hoy pueden dar vuelta esos resultados porque los últimos tres partidos de visita que habían tenido no habían podido ganar. Sí, nosotros más allá de no haber ganado, confiamos en los sistemas tácticos y en los jugadores que tenemos para cada partido. Pues ahí son cosas del fútbol, a veces puede estar bien, a veces puede estar mal. Pero bueno, hoy teníamos que ganar porque teníamos que recuperar la punta y creo que lo hicimos contra un rival digno, ¿no? Te saco un poquito del partido. Con respecto al último gesto tuyo a la hinchada, ¿no crees que esto trae inconvenientes siempre en lo que uno trata de evitar es la violencia? No, para nada. Yo festejo como nada, pero si no hace burla, tengo 90 minutos con la gente atrás que por ahí te insultan, te escupen y jamás me doy vuelta, jamás haría algo así, ¿no? Por ahí festejo el gol como festejando, porque hay muchachos ahí juntamente que estaban en el banco en el cual queríamos festejar en conjunto. Pero veo el respeto a la gente de Huracán, creo que fue un digno rival y realmente nos ha tratado muy bien, tanto la radio como la dirigencia de Huracán. Toti, decían que era un gatito el lobo afuera, ¿hoy volvió a ser el lobo feroz? No, somos gimnasia, somos los mismos de siempre. Hay muchos que nos soltaron la mano, pero bueno, a ellos les dedicamos porque ellos son los que a nosotros nos damos fuerza para seguir trabajando y seguir confiando. Vos podés ganar o perder, pero creo que nosotros nos merecemos respeto porque hemos hecho cosas importantes en la primera etapa, como clasificar de la forma que clasificamos, de los partidos que llevábamos sin perder. Y no se puede manosear al jugador, menos al jugador de gimnasia que deja todo por esta camiseta. Hoy quedó demostrado, ¿no? Toti, se llevan un triunfo de visitante en un momento del torneo justo. Me acuerdo, imposible, estos tres puntos en San Rafael. Por supuesto, lo puedo repetir, con un rival digno, un rival que dejó toda la cancha, una cancha complicada, más lo que significa jugar contra nosotros, lo que se hace este rival, se hace fuerte, pero bueno, estamos contentos porque era el objetivo de quedar primero y así lo logramos.